Una reunión agradable, una reunión buena, positiva y que nos marca la madurez con la que tenemos que encarar los próximos años para darle crecimiento a esta actividad tan importante para la provincia. Hay dos grandes temporadas que se perdieron, que es la temporada de la olla, de esquí y la temporada de ballena, y que son nuestras dos principales temporadas en la provincia. La idea es buscar un reordenamiento, un análisis, la búsqueda de soluciones en forma conjunta con el gobierno provincial hacia adelante, porque no pensemos en un 2021 sumamente auspicioso, sino que de crecimiento, de reposicionamiento de nuestra actividad, de nuestra provincia turísticamente. No va a ser tan fácil el 2021 de que se va a liberar todo y vamos a empezar a recibir turistas. Vamos a tener que trabajarlo en este nuevo turismo que se viene. Yo creo que ningún ballenero ha salvado el costo ni diario ni semanal, porque ha sido muy baja, pero por lo menos pusimos y demostramos que el turismo sigue en marcha y reactivamos toda nuestra actividad. Y creo que eso sí es auspicioso, de que en la medida en que se pueda movilizar el sector turístico está presente. Fue muy positiva. La verdad que para nosotros agradecemos profundamente que las autoridades provinciales nos hayan recibido. Hablando con el gobernador nos dio una serie de fundamentos en los cuales entendimos situaciones que para nosotros eran inaceptables. Y bueno, realmente nos convencimos de que entre todos tenemos que, cada uno va aportando su granito de arena a salir adelante. Cuando termina una temporada, si fuera por lo rentable, no habría que trabajar. Pero es la única forma de que darle continuidad y mantener presencia en la actividad es estando presente y brindando el servicio. No es un momento de hacer dinero, sino que por lo menos podemos organizarnos de la mejor manera posible para bajar los costos y de una manera u otra sobrellevar mejor esta situación pandemiosa. El servicio siempre es el mismo. La esperanza y el anhelo es que lleguen los pasajeros. Que contra pasajeros cero, como nos venía pasando, todo va a sumar. Que contra pasajeros cero, como nos venía pasando, todo va a sumar. Que contra pasajeros cero, como nos venía pasando, todo va a sumar. Gracias.